El Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia Pública denunció presuntos intereses políticos por parte de la Comuna Provincial para obstaculizar el trabajo del presidente del directorio de dicha institución pública, José Luis Castillo Silva. Nosotros estamos viendo ya que esta situación del manejo administrativo de la Beneficencia Trujillo prácticamente lo está manejando el señor alcalde políticamente, está politizando esta situación de la Beneficencia Trujillo. Nosotros no queremos política dentro de la institución, queremos que haya gestión, queremos que haya desarrollo social. Asimismo dio a conocer que han hablado con el alcalde provincial quien les manifestó que José Luis Castillo tiene la potestad de tomar decisiones pero se dan con la sorpresa que Elidio Espinosa maneja un doble discurso. Sí, hemos conversado el día viernes 8 de septiembre, el viernes pasado y él nos, en forma verbal y en forma presencial nos manifestaba que el presidente José Luis Castillo Silva tenía la potestad suficiente para que él tome las decisiones ya que él lo había designado como presidente. Pero nos vemos con la sorpresa, nos damos con la sorpresa de que el señor Elidio es de doble sentido, doble cara y eso está haciendo mucho mal a la institución. Ahora solo exigen que el alcalde provincial se rectifique en esta decisión, si no es así, tomarán otras medidas más radicales. Exigimos al alcalde Elidio Espinosa que rectifique esta situación, pues de lo contrario nosotros tendremos que denunciar hechos mucho más luctuosos de lo que estamos denunciando en estos momentos. Queremos que el señor López Esparza ya no sea más gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. Como se puede apreciar, esta batalla ya dio inicio y tendrá para rato. Gracias. 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 Gracias.